Miembros del MSNOC aseguran que los legisladores merecen una elección. La contramarcha tendrá lugar en varios puntos del país, donde los productores realicen sus movilizaciones. A pesar que la intención de los integrantes del MSNOC no es crear un enfrentamiento con este sector, plantarán sus reclamos relativos a la preservación de los seres vivos, no utilización de agroquímicos y un cambio de modelo productivo. La movilización cuenta con representación en 13 departamentos del país y nuclea alrededor de 11.000 jefes de familia y 15.000 sin tierra, por lo que se estima que todos estos responderán a la movilización del MSNOC.